La artrosis de la articulación de la cadera consiste en el deterioro del cartílago de esta articulación. Es respectivamente frecuente, aunque no tanto como la artrosis de rodilla o de manos. En general, es propia de personas mayores, aunque puede aparecer antes de los 50 años, siendo excepcional en jóvenes. El síntoma fundamental es el dolor, aunque también aparece rigidez y deterioro de la movilidad. En la artrosis de cadera, el dolor se localiza en la zona de la ingle. En ocasiones, el dolor baja por la cara anterior del muslo y también puede doler la rodilla, lo que puede hacer pensar al paciente que el problema está en la rodilla. Por lo tanto, es muy importante saber que el dolor de cadera no se localiza en la zona del cuerpo popularmente conocido como las caderas. No se sabe. La causa de la artrosis se cree que es consecuencia de la suma de factores genéticos y ambientales. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y en esta ocasión, ya decía Jacqueline Cáceres, en esta introducción, vamos a hablar sobre artrosis de cadera. ¿Dónde se da este dolor y cómo nosotros podemos saber que estamos padeciendo de ello? Para darnos respuesta a estas preguntas, se encuentra conmigo el doctor Jaime Echaberri. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación a la revista. Generalmente, cuando hablamos de artrosis, se menciona que es un proceso donde hay pérdida del cartílago, de la articulación. En este caso, hablamos de la cadera. Es importante que en este problema, generalmente, lo más cognativo es el dolor. Pero este dolor, como he explicado en la cápsula, no se da en la propia área de la cadera, sino que generalmente se irradia hacia la parte de la ingle. Ese dolor es bastante fuerte y lo otro es que se pierde la movilidad de la articulación. Entonces, la persona, generalmente, hay cambios en el estilo de vida o en la calidad porque ese dolor es bastante limitante y generalmente mejora cuando la persona está en reposo. Hay diagnósticos diferenciales que generalmente se da, que puede irradiarse también hacia la parte posterior y baja de la espalda y se confunde con una coxiartrosis o artrosis del coxi. Y otro es, como mencionaban, que puede irradiarse el dolor hacia la rodilla. Entonces, generalmente, la persona no sabe exactamente dónde se encuentra el dolor. Entonces, se conoce como un dolor o un signo C. Viene por la cadera, puede ir por la cadera, baja hacia la rodilla, pero falta hidratación adecuada. Recordemos que el cartílago está conformado por bastante cantidad de agua o líquido. Entonces, generalmente, cuando nosotros no consumimos el agua adecuada, de acuerdo al país donde vivimos, que es bastante tropical, tenemos un proceso de deshidratación bastante fuerte. Entonces, generalmente, el cuerpo busca el agua de donde sea, puede ir hacia los intestinos y los absorbe. Por eso hay personas que padecen mucho de estreñimiento y puede también generar que es las laminillas que conforman los, digamos, discos intervertevales o la que es el cartílago, se pierda más rápidamente porque se deshidratan. Bien, tenemos una llamadita. Buenos días, adelante. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Es que pienso que yo tengo una hija de 17 años y tengo dos años de estarla tratando con el problema de la rodilla. Y el médico solo me le manda para el dolor, para la desinflamación y quería ver una consulta si me podían atenderla. Sí, con mucho gusto. Sí, generalmente, el tratamiento va orientado hacia lo que son analgésicos, antiinflamatorios y en algunos casos también a relajar músculos, relajantes musculares. Pero se ve que generalmente lo que se pierde también es una alineación de lo que es, digamos, la estructura de los huesos. Entonces, muchas veces, en el caso de la cadera, al desalinear se puede, digamos, como es una articulación que se une el fémur, la cabeza del fémur con, digamos, la pelvis, esa desalineación puede generar, digamos, que se den problemas focales, se menciona focal porque está situada en una sola área y en esa área específica es donde se da el desgaste. Entonces, muchas veces los tratamientos pueden ser osteopáticos, generalmente se realizan tracciones y generalmente lo que se genera es que en esa alineación se haga una descompresión de esa área y generalmente mejora lo que es el síntoma del dolor. Pero, ¿cómo se puede dar el diagnóstico, doctor? Porque muchas veces, por ejemplo, yo puedo hacer que por mi postura, la forma de sentarme me duela. Uno dice la rabadía o la colita, como comúnmente se le habla. Entonces, ¿cómo puede ser uno para decir este diagnóstico? Me responde la pregunta, pero antes tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, le escuchamos. Buenos días. Sí, yo necesito una consulta con el doctor. Estoy viendo ahorita el programa con el doctor en la televisión y tengo 57 años y tengo desgaste en la columna y en los huesos y tengo astroces. Yo quería si me da una consulta con el doctor. Sí, no hay ningún problema. Deje sus datos y nosotros la llamamos. A las personas que salen favorecidas, que llamen después de las 10 de la mañana, para así darles el día y la hora, para así atenderlo. Generalmente ella menciona 57 años, es persona mayor y siempre se va a presentar problemas. Pues es normal que se den esos problemas de desgaste. El problema es dependiendo del tipo de vida que llevamos y dependiendo de nuestra genética, se va a acelerar ese problema. Con respecto a la pregunta, siempre se... A la hora de realizar el examen físico, la persona no da signos y síntomas, notamos, podemos observar áreas determinadas. Entonces, lo más recomendable en el caso de la... para determinar la atroces de cadera es realizar una radiografía simple. Se realiza la radiografía, se determina el área que está afectada y solamente que necesitemos realizar un examen más profundo es que se mande una resonancia. Pero generalmente con una radiografía, pues se determina básicamente el problema. ¿El tratamiento, doctor? ¿Qué es lo que abarca? ¿Cómo se realiza? ¿Podemos automedicarnos nosotros? ¿Cómo es el asunto? Sí, generalmente nunca se recomienda pues la automedicación. Recordemos que el primer órgano que es afectado es el hígado, aparte de lo que es el intestino y generalmente el estómago. Entonces siempre se recomienda que visiten al médico. Si tiene algún trauma, si tiene algún problema y siente bastante dolor, entonces se recomienda pues visitar al médico para determinar el problema como tal. Generalmente nosotros realizamos tratamientos que lo podemos combinar. Si hacen combinaciones, ya sea, se envían dependiendo de la persona. Si tiene demasiado dolor, entonces se trata con fármacos. Pero a la par de ello, pues se puede tratar con algunas terapias alternativas o complementarias. Una de ellas es acupuntura, otra es moxabustión, otra puede ser, digamos, terapia neural, que ayuda bastante a relajar músculo y generalmente ayuda a desinflamar. Y también se realizan, digamos, las tracciones en lo que es el quiropráctico o tracciones osteopáticas. Un poco son diferentes por la fuerza o por la técnica, pero generalmente ayudan bastante. Y está en dependencia de cuánto tiempo tiene la persona de tener el problema, entonces va a estar determinada por el tipo de sesiones. Doctor, en cuanto a la artrosis de cadera, podría confundirse también cuando a uno le duelen los riñones o a uno le dice me duele esta parte de acá. ¿Cómo hacer la diferencia? Porque si usted me dice a la hora de alojarse el dolor, yo le puedo decir es que me duele aquí, pero puede ser una infección en los riñones. Sí, como habíamos dicho, se da el problema del dolor en C. Entonces muchas personas te dicen que sienten un dolor, pero no lo localizan bien. Entonces es importante, por eso es que visitan al médico para determinar en sí dónde es el problema. Porque muchas veces puede ser una infección renal, puede ser como habíamos dicho una artrosis del coxi o un trauma que tú en el coxi sientes el dolor y te menciona en la parte baja, pero también puede ser un problema que en la misma, digamos, trauma afecta la cadera y afecta el coxi. Entonces habría que ver, porque muchas veces hay traumas que hacen un pinzamiento de, digamos, la articulación de la cadera. En el caso del férmur, por un desplazamiento. Entonces habría que ver. Y no es una artrosis, simplemente es un pinzamiento. Entonces, por eso es que siempre se recomienda que si tiene un trauma o siente mucho dolor o siente un dolor que no lo localiza adecuadamente, tiene que visitar al médico. Entonces, ¿es recomendable, doctor, que estas personas que padecen de artrosis de cadera realicen ejercicio físico? Se recomiendan ejercicios suaves, que no tengan, digamos, mucho impacto. Uno de los ejercicios más completos generalmente es la natación. Pero también se recomienda, digamos, en estas personas, es un manejo más complejo porque tienes que ver, digamos, el peso. Hay que ver que no carguen objetos muy pesados, que no realizan muchos movimientos, digamos, repetitivos, porque eso va, digamos, a agudizar el cuadro. Entonces, siempre se recomiendan actividades donde si en vez de correr o trotar puede caminar, puede, digamos, realizar ejercicios de natación y generalmente puede hacer, digamos, movimientos, pero que no sean ni tan repetitivos ni tan fuertes. Ok, bien. Entonces, ya las recomendaciones finales, doctor, para las personas que tal vez están con esa idea de que sí padecemos de esto, pero que estamos con la duda y si voy puedo quedar paralítico porque muchas personas, ese es uno de los grandes temores. A uno le dicen, si te tocan la columna, puedes quedar hasta así de rueda. Entonces, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Sí, digamos, recomendaciones generales, como habíamos dicho, hidratarse adecuadamente, no consumir muchos, digamos, alimentos grasosos ni aquellas bebidas muy azucaradas, porque generalmente esto lo que genera son procesos inflamatorios en el cuero. Entonces, se recomienda de esa manera. Lo otro que se recomienda siempre no es la automedicación y generalmente siempre, siempre que sientan un dolor que pase de más de cinco o seis días, que sea un dolor fuerte, tratar de visitar al médico para así determinar el problema y que le puedan dar un tratamiento adecuado. Nunca automedicarse. El problema de la automedicación, por ejemplo, hoy en día vemos que el uso excesivo de antibióticos está generando problemas de que las personas cuando ya lo necesitan en realidad, ya ese antibiótico ya no le está sirviendo, ya no le está resolviendo. Entonces, crean un proceso en el cual los antibióticos tienen que estarlos, digamos, cambiando más rápidamente o usar antibióticos que son más fuertes. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es que las personas comienzan a consumir el exceso, algunos, digamos, tratamientos que lo que van a generar son procesos de gastritis o también problemas, digamos, de estreñimientos crónicos. Entonces, siempre se recomienda que sea orientado por un, digamos, profesional de la salud para evitarse esos problemas mayores. Bien, doctor, ¿dónde encontramos la clínica y el número de las? Si nosotros estamos en Altamira, de donde fueron los semáforos de los ELSA o del Hospital Central, una cuadra del lago, 80 horas arriba, pueden llamar al 2277-1080, hacer su cita para así atenderlos adecuadamente. Bueno, muchísimas gracias entonces, doctor. El tema que estábamos abordando, artrosis de cadera. Esperamos de que haya sido de mucha importancia para usted y cualquier consulta. El doctor ya también facilitó los números de teléfono para que usted pueda llamar. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!